Cambiamos de tema, pues para la OTAN, nada ha cambiado respecto a Rusia. A pesar del gesto de Moscú de anular la ley que permite el envío de tropas a territorio ucraniano, en su reunión de ministros de exteriores en Bruselas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha vuelto a criticar la actitud rusa. Hoy en día no apreciamos cambios en el comportamiento de Rusia, decía el secretario general de la OTAN. Así que no tenemos otra opción que mantener la suspensión de toda cooperación civil y militar. No habrá colaboración alguna con Rusia mientras no vuelva a cumplir con sus obligaciones internacionales. La OTAN ha anunciado la creación de cuatro fondos fiduciarios para asistir a Ucrania en el refuerzo de sus capacidades de defensa.